con las cuerdas de todo levanta un patrón por parte de carlitos colón a king ponga un puño a la parte de carlitos colón y patada voladora por parte de carlitos a king ponga otra patada voladora y se llevó el referente y tonga se llevó el referente y tonga cuando carlitos lo dio la pata voladora sigue carlitos levanta a king tonga o levanta una contralona el carlito colón está en posición para ponerle a la número 4 a esta caleta con la llave número 4 a king ponga vamos a ver lo que dice y está cayendo encima a carlitos colón le dio con un objeto jugo sabe no dice de un cantazo a carlitos colón con una algo algo a tener liado de un paño ahora está levantando a referir hugo sabinovis y quinto no está cubriendo a calitos colón el referente está contando un momento ahí llegó el imbeire el imbeire le paró el conteo a quinta al martillo el imbeire para el conteo ahora quinto no trató de darle al imbeire el imbeire lo tiró por encima de las cuerdas ahora va para encima de hugo sabinovis y hugo sabinovis tropezó a un calito y cayó ahora calito que está rompiendo de la ropa desplazando de la ropa a hugo sabinovis que intervino en este encuentro sigue carlitos rompiendo de la ropa a hugo sabinovis mientras el imbeire está observando a carlitos que le está rompiendo la ropa a sabinovis ahí lo tienen amarrado completamente a hugo sabinovis carlitos colón están jugando completamente le están quitando la chamarra a hugo sabinovis y el imbeire está observando a carlitos mientras tanto el imbeire y le da un golpe de judo al imbeire y otro golpe de judo a carlitos colón en la garganta y saló a hugo sabinovis hacia afuera y se está llevando sin ponga a su madre hugo sabinovis se está llevando al maniel y esto se está llevando hacia el camerino está en malas condiciones hugo sabinovis que con eso jugó sabinovis le dio a carlitos colón mientras que todo le ponía la figura número 4 a hugo no 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 no